A propósito, ¿no es cierto? Muy bien, pues ya estamos en la parte de construcción de este movimiento desde la sociedad, que es Alternativas por México. Es un movimiento desde la sociedad con la suma de las organizaciones de la sociedad civil, con liderazgos que están al frente de estas organizaciones y quienes también la integran, que el objetivo es crear una gran red que sume a todas estas organizaciones de la sociedad civil y que dentro de esta misma gran red se puedan identificar, inscribir, que ya pasamos el proceso de inscripción de liderazgos. Hoy hay 24 líderes inscritos para el próximo taller, el 3 de octubre, en la Universidad del Valle del México, a las 4.30 de la tarde. Están invitados. Estamos invitando a toda la sociedad a participar en este taller, a escuchar a estos 24 liderazgos, que el objetivo de este movimiento es detectarlos, liderarlos, incapacitarlos y la tercera etapa es acompañarlos como sociedad civil. Venimos a hablar hace un rato en un programa de radio, que es lo que se busca desde la sociedad, una sociedad que se una, que se interese, que participe, que esté dispuesta a transformar su realidad. Y creo que si hacemos una evaluación, hace 40 años a la fecha, podemos decir que, por supuesto, que tenemos retos grandes que enfrentar como país, pero sin embargo tenemos que ser conscientes que México está mejor que hace 40 años, y que hace 40 años todas las transformaciones y la fortaleza de la democracia de nuestro país se dieron desde la sociedad, desde el Instituto Electoral, que era imposible a los otros de los partidos y del gobierno. Y creo que estas grandes transformaciones e instituciones que hay hoy en nuestra sociedad son hoy un pilar fundamental con los que hay que trabajar, por supuesto, y creo que ahora estamos llamados. No podemos seguir dejándole a los gobiernos todo, dejarle todo en sus manos. Creo que necesitamos mucha más sociedad y menos gobierno. Insisto en este proceso que es la idea, transformar realidades a través del agruparnos como sociedad en temas como la libertad, Estado de Derecho, instituciones, fortaleza de las mismas instituciones, en un tema de economía, en un mundo tan globalizado y a la puerta de una próxima firma, Tratado de Libre Comercio 2.0. Creo que estos son los pilares fundamentales que nos unen como sociedad y que nos llevan a esta gran transformación. Entonces, en eso estamos trabajando, en organizarnos, en capacitar estos liderazgos y se comprometan. Vamos a tener en este taller el próximo 3 de octubre la Universidad del Valle de México a las 4.30 de la tarde a estos 24 líderes exponiendo los tres temas que más le duelen a Veracruz. Ya hemos definido como red local en una reunión como donde estuvimos todas las organizaciones y esto es un proceso en construcción. Esperamos que se vaya sumando más número de organizaciones de la sociedad civil. Los tres temas son un tema del Estado de Derecho, un tema que tiene que ver con la gobernanza, que tiene que ver con la seguridad. El otro tema tiene que ver con el desarrollo económico, que es fundamental y que además es tan anhelado desarrollo económico que estamos desde el sector empresarial y de la sociedad esperando, que tiene que ver, por supuesto, con la generación de oportunidades y de empleos. Y el tercer tema es bienestar social, donde se toca el tema, por supuesto, de la salud, de la educación, de poder cerrar esta gran brecha de desigualdad que existe en nuestro Estado. Y creemos que en estos tres temas que hemos escogido, que más le duelen a la sociedad, que más le duelen a Veracruz, es como se va a desarrollar el taller, estos 24 líderes separados en tres equipos. Van a proponer cambios, van a proponer iniciativas en estos tres temas y ahí se podrán en un taller de tres horas, pues debatir, analizar, una contrarreplica habrá desde el público, por supuesto. Y creo que esto nos lleva a un compromiso de los liderazgos ante la red, pero sobre todo una red que va a acompañar a sus líderes también en este proceso de capacitación, pero también en este proceso de compromiso y de transformación de la realidad. Yo también está listo de los temas que tocaste de salud y de seguridad. Ahorita estaba platicando el diputado que el proyecto de presupuesto va a la baja. En Bocadero, Veracruz, desaparece el Fortasec y se disminuye el presupuesto de salud para el próximo año. ¿Cómo ven esta situación? Bien, te puedo comentar que la Coparnesco acaba de invitar, ya nos invitaron a participar en este Consejo de Seguridad Veracruz-Boca del Río. Yo creo que es un espacio importante donde el sector empresarial, colaboración con las instituciones, pues son las cosas que se deben analizar, las cosas que se deben de proponer, de pedir, de exigir. Yo creo que ante una propuesta, un proyecto estratégico que nos lleva a este reforzamiento en el tema de seguridad, yo creo que es un buen espacio que se nos está invitando para una reunión la próxima semana. Y bueno, yo creo que este es el espacio que necesitamos para construir con las entidades de gobierno. Creo que, y además pedir la colaboración de los tres niveles. Yo creo que va a ser una buena iniciativa y un buen espacio, es una buena práctica. ¿Hasta ahorita la banda la gente recibe en el área de los tres principales? ¿O es que también están acudiendo en su modo que hay un día? Bien, yo creo que el interés y la idea es que estemos participando pues el mayor número de cámaras empresariales posibles. Creo que es, y debe ser, y así lo creemos que va a ser una iniciativa que arrope y que se invite y que haya la representación de los diferentes sectores. ¿Alguna petición? ¿Alguna petición? ¿Alguna petición? Yo creo que sí, la participación de Suria es muy importante, es muy valiosa el aporte de ese sector empresarial que en una realidad trae la sensibilidad de lo que está pasando con el sector en la zona conurbada y que lo hemos dicho, tenemos que cuidar, mimar la zona conurbada, el corredor turístico comercial, pero por supuesto también nos interesa el Estado porque el promedio del Estado pues afecta en la altísima percepción y creemos que se tienen que desarrollar estrategias de coordinación para que esto disminuya. Entonces, me parece que es importante suyo la participación de sentarnos en una mesa en coordinación con las autoridades. ¿Cuánto es la próxima, perdón, la próxima semana? La próxima semana nos están ya convocando en lugar y fecha por confirmar, pero ya tenemos la invitación para la reunión la próxima semana. ¿Ahora este movimiento que se está realizando a nivel de agrupada, los liderazos, ¿es a nivel nacional o es únicamente a nivel local? ¿Qué bueno que lo mencionen? Es un momento de eso que es a nivel nacional, que están presentes en una etapa de dos años, en el 2019 serán unas ciudades en la República Mexicana y en el 2020 las demás. Es un proceso de dos años. Son varios estados y países que van a participar en donde se va a lanzar alternativas con México en nuestro país. Creo que esta gran suma de liderazgos y esta gran suma de redes locales nos va a llevar también a un compromiso de una visión de México en el futuro, un México que queremos, un México que merecemos, pero con una participación activa y una propuesta que es de los liderazgos locales. Esto es muy importante. Insisto, creo que Alternativas por México es la materialización de la participación ciudadana. Hoy organizaciones y hoy líderes de esas organizaciones están haciendo en sus organizaciones, en sus asociaciones, esfuerzos heroicos, están solucionando en temas de salud, en temas de educación, en temas de asistencia, lo que no puede solucionar el gobierno. Esto hay que decirlo. Y la mayoría de estos liderazgos son mujeres en estas causas y en la sociedad y que están haciéndolo de manera voluntaria, insisto, con un esfuerzo heroico, con una congruencia de vida y con un profundo amor a México. Y esto es lo que queremos. Estos liderazgos, me parece, que son los que tienen que participar en una vocación que además el mismo movimiento va a generar que desde una convicción de acuerdo a su vocación personal se pueden insertar de nuevo en las organizaciones de la sociedad civil para trabajar ahí y también puede ser en esta vocación que participen en política patriotista y me parece que la combinación de estas dos vocaciones que saldrá de la convicción personal suma a la participación de nuestra realidad. Yo creo que es lo que la sociedad hoy está esperando. Estos liderazgos, ojo, genuinos, no fabricados, no hechos a modo, es decir, aquí, mucho en este proceso de la validación porque son liderazgos que vienen trabajando con la sociedad, reconocidos y no son liderazgos atendizos. Poderiense administrar a anillo van a trabajar